Sí, señora. Y más o menos qué características y qué cosas tenía esos deportes de iniciación. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Chicos. También vimos las partes de los ciclos del proceso de enseñanza y aprendizaje y las características. Listo. ¿Alguien más para añadir? Después les dejo la copia. ¿Alguien más? ¿Nadie? Chicos, no me vayan hablando sola. ¿No? Bueno, la idea de hoy es trabajar un poquito lo que es entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes. De lo que yo les he enviado, de los podcasts, de los videos, de los artículos. Cuéntenme rápidamente qué sabemos de entrenamiento de fuerza con niños. Los escucho. Pues, bueno, algo es que muchos entrenadores como que están en contra de eso. Se supone que, según ellos, altera fisiológicamente el desarrollo de los niños. Pero otros autores pues lo defienden. Dicen que obviamente sí se pueden hacer trabajos de fuerza, pero pues respetando las necesidades fisiológicas y ontogénicas del niño. Muy bien, excelente. ¿Quién más, chicos? Pues se dice que si el entrenamiento de fuerza se maneja con las cargas indicadas, puede ser beneficioso para el desarrollo del niño. Listo. Vale, David. ¿Quién más? Vamos, chicos, que yo les he mandado bastante material. Luis, Sergio, Angie, Arianna. También nos hablaban sobre un esquema corporal que para la fuerza se necesita potencializar primero las capacidades como el desarrollo, la multilateralidad y el fortalecimiento. Bueno, excelente. Listo, chicos. Entonces, aquí rápidamente, para el Comité Nacional de Medicina y Deporte Infantil o Juvenil del 2018, como ustedes ven, es algo pues realmente reciente. Dice que un programa de entrenamiento de la fuerza diseñada de manera apropiada puede brindar beneficios para la salud y para el condicionamiento físico de los niños y adolescentes. Cuanto más temprano se incorpore, mayores serán las mejoras en su sistema motor y estarán más aptos para las actividades físicas o deportivas de su vida futura. Claro, esto desarrollado con una buena estructura de entrenamiento, con un buen plan de entrenamiento. ¿Alguno de ustedes me quiere contar más o menos la estructura de entrenamiento que yo les mandé en la lectura? ¿Cómo se hacían los macrociclos, mesociclos? Más o menos, cuáles se acuerdan, cuáles mesociclos hay. O bueno, los autores recomiendan. ¿Se acuerdan? ¿Les ayudan? Pues yo mire que dos autores, como es Loaiza y García, tienen cuatro fases, que es la preparación, la transición y la competencia. Que yo miraba la parte predeportiva, la deportiva, la iniciación de la técnica y una técnica completa. Pero ellos dicen que cuando se hace la parte de la periodización, no se trabajan como las fases sensibles o no se tienen en cuenta. ¿Más o menos para qué edades? Creo que para los 10 a 12 años. 10 a 12 años. Listo. ¿Alguien más? ¿Se acuerdan del artículo que les mandé a leer? Me decía, estaba ahí amarillito, este de acá. Rápidamente lo vamos a ver, porque es muy importante. Acá, chicos, donde estos chicos. Claro, para esos autores, ¿recuerdas el nombre? Que es Santiago Ramos y Javier Taborda, que inclusive son de la Universidad de Caldas. Ellos hacen este artículo en base a su maestría, donde ellos como que brindan un nuevo concepto de entrenamiento. Aquí como vemos, por ejemplo, dice que entre 8 y 9 años es una fase de perfeccionamiento. Y tienen varios mesociclos que se pueden ir variando. El introductorio, evaluación de logros, básico aprendizaje, evaluación, vacacional, básico aprendizaje. Y así sucesivamente, acomodación, perfeccionamiento. Si ven que más o menos ellos se focalizan en todo lo que es el aprendizaje motor, que también va ligado mucho con el perfeccionamiento, pero es más esa asimilación que tiene el cuerpo o esa memoria motriz que puede tener el cuerpo. Pero también tenemos que entender que hay deportes que ya más o menos a los 10, 12 años, desde una etapa, digamos que competitiva, por ejemplo, como la gimnasia. Entonces, hay deportes que sí aplican, otros deportes que realmente no aplican. ¿Qué deportes aplicarían y cuáles no, chicos, aparte de la gimnasia? Cuéntenme. ¿Sus deportes, chicos? ¿Cuáles? ¿Hola? ¿Están muy callados hoy? Vamos, chicos, cuéntenme. Deportes que iniciando a los 10, 12 años ya tengo competencias. No puede ser de alto rendimiento, pero sí digamos que un rendimiento. ¿Cuáles podrían ser? ¿Natación? ¿Natación? Sí. Claro que sí. ¿Cuál más? Patinaje, ¿no? ¿Qué es el patinaje, no? Bueno, el patinaje es uno también se arranca muy pequeño, muy pequeño ya a un rendimiento, ya digamos más o menos entrenar unas 3 horas casi diarias. Sí. El atletismo depende también de qué prueba, ¿no? Sí, sí, también la prueba y el tipo de evento que estén haciendo, porque a veces combinan todas las pruebas, pues, porque a esa edad todavía los niños no se han especializado en alguna modalidad. Súper bien. Claro que sí. ¿Cuál otro más? Sergio, no te he escuchado hablar hoy. Sergio, Nicolás. ¿No? Listo, chicos. Entonces, sigamos acá. ¿Cuáles serían los beneficios generales con el trabajo de fuerza en niños? Aumenta la fuerza y la potencia de los músculos. Obviamente, al trabajar fuerza, al trabajar con su peso corporal, porque pues en esas edades realmente el peso que se maneja es muy leve, obviamente que es con todas las contraindicaciones que pueda tener y con todos los cuidados que pueda tener, el alzar. Por ejemplo, los niños, por lo general, ellos cargan a tuta a un compañero, pero las distancias que recorren o los servicios que se hacen son muy rápidos, ¿sí? Es más para fuerzas explosivas, un poco más para tener fuerza a la resistencia, pero como fuerza, fuerza tono muscular, no. ¿Listo? Aumenta la densidad mineral ósea, claro que sí. Ustedes acuerdan de sus clases de fisiología y de morfología. Obviamente que la fuerza nos ayuda. Y eso, por ejemplo, también va en la tercera edad, cuando trabajamos fuerza, ayudamos a que el hueso esté más fuerte. Por eso, el tema de las fracturas en niños se sanan mucho más rápido y en tercera edad, pues también, obviamente se demora un poco más en tercera edad, pero ayuda mucho a ese proceso de la densidad ósea. Reduce el riesgo de lesiones en el deporte, claramente, con buena fuerza. Porque, no sé si ustedes alguna vez, bueno, yo les cuento rápidamente, yo patiné como cinco años de mi vida y los tobillos son, o sea, mis tobillos son muy fuertes, tanto que yo me los puedo dolar y puedo seguir caminando. Pero eso hace porque cuando yo estaba, yo tenía como 10 años, de 10 a 15 años yo practiqué y los tobillos en el patinaje son muy fuertes por el tema de la bota. Entonces, claro, al uno, digamos que en esas alturas de la vida, que ya tengo el doble de la edad, obviamente que no me lesionó tanto los tobillos, ¿sí? Cuando usó tacones o cuando jugó a los cestos, como si una persona a esa edad no los fortalece. Hay personas que, por lo general, son muy débiles de tobillo. Porque, no sé, los deportes que hicieron, de pronto no fueron de tanto impacto o realmente nunca hicieron nada. Por en cualquier cosita que hagan, se van a lesionar. Y si ya hablamos de deporte, deporte, obviamente que hay capacidades, hay condiciones, hay cualidades que fortalecemos mucho más cuando somos niños. Cuando, no sé, cuando hacemos muchos agarres, cuando subimos muchas cuerdas, cuando tenemos esas capacidades que, por lo general, las abandonamos cuando llegamos a adultos. El trepar, el agarrar, lo que hacen, por ejemplo, las personas que hacen crossfit, ¿sí? Que cuando uno, o sea, personas normales, entre comillas, van a practicar crossfit, se les dificulta mucho por el tema del agarre, porque como lo hemos dejado mucho, ¿sí? Entonces, esos temas de aumentar las capacidades y las cualidades físicas de los niños es muy importante. Claro, hay que saberlas manejar con mucha delicadeza y con mucha ética profesional, porque los niños o lo podemos potencializar o simplemente lo podemos quemar. Y eso ya depende de nosotros como entrenadores. ¿Listo? Otra cosa es mejorar el desempeño de las habilidades motoras, el saltar, el lanzar, el correr. Hay muchos de nosotros que con 30 años no sabemos saltar, no sabemos correr. Correr, o sea, el correr, correr, la técnica, son pocas las personas que saben correr, ¿sí? Y eso también me incluyo. A veces uno corre y ustedes se pueden admirar, se pueden detallar las personas cómo corren, lo corren mal. O sea, abren las piernas, no sé, por ejemplo, se desagarran de los brazos y los dejan muy pegados hacia el cuerpo. No tienen como esa motricidad para correr, pero porque tampoco, cuando eran niños, no se desarrollaron. El niño también tiene que empezar a explorar, a también exigirle el entrenador o el profesor de educación física para potencializar eso. Para que cuando esté adulto, no dé a correr con las piernas hacia afuera, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente mejora el rendimiento deportivo. Eso es una cosa muy importante, muy básica. Mejora la composición corporal de mis adolescentes sobre peso y obesidad. Importante, chicos. Ahorita, con todo el tema de la tecnología y con todos los niños, son demasiado sedentarios. Es muy poco, o sea, el porcentaje de niños activos es mucho más pequeño ahorita que anteriormente cuando no había tanta tecnología. No sé, los que somos un poquito más de vieja guardia, a que estamos a salir todavía a la calle a jugar, no teníamos tanta distracción en el computador ni en el televisor. Y éramos, obviamente, mucho más motrices, eran mucho más ágiles, trepábamos árboles, gatiábamos más, nos arrastrábamos más. Y eso también nos ayudaba a no tener sobrepeso y obesidad. Porque es que los niños ahorita, ahorita es un porcentaje OO, tienen obesidad o tienen el otro extremo que es la anorexia. Entonces, ni una cosa ni la otra. O sea, simplemente que el deporte nos ayude a nosotros a mantener esa salud de los niños. Porque los niños, esa parte genética que también se empieza a mover dentro de ellos. O sea, esa composición corporal que también se va formando, es para que a un futuro los niños no tengan problemas de peso o obesidad o de trastornos. Si así mantenemos un niño sano, saludable y que le guste el ejercicio, con certeza no tener una persona adulta, ¿sí? Pues en su mayoría, ¿no? No siempre es así. Pero en su mayoría, una persona sana. ¿Alguna pregunta? Profe, los niños que sufren de anorexia, los psicólogos no están dejando trabajar como la parte de la fuerza. ¿Cómo se manejaría eso? Bueno, ahí es un poquito más el tema de esquema corporal, arrancando por ahí. Porque los niños, por lo general, cuando tienen anorexia, ellos tienen una distorsión de su imagen corporal. Entonces, tampoco se le puede trabajar mucha fuerza por causa de que no tienen esa reserva energética para poder trabajar. Entonces, están demasiado flaquitos y lo que se puede hacer es, o sea, primero es intentar recuperarlos nutricionalmente. Para después, sí, poderlos mantener, o sea, para poderlos trabajar físicamente. Porque si no, ellos no van a rendir. Se van a descompensar muy rápido los niños. Y los niños, por lo general, son muy, o sea, ellos queman energía casi que al doble de nosotros. Entonces, si el niño está con un bajito peso y más encima de eso le ponen el trabajo de fuerza que requiere de esa reclusión de fibras mucho más, digamos, que fuertes a cambio del cardio, lo podemos descompensar. Incluso también lo podemos hasta lesionar a los niños. ¿Pero que es un problema más como nutricional? ¿Qué pena? Es que hay que trabajar en la parte nutricional y sobre todo en la parte psicológica. Porque por lo general, los niños cuando hacen, o sea, cuando tienen bullying, inclusive los niños también cuando se contienen sobrepeso. Tú tampoco, casi no le puedes trabajar fuerza a los niños cuando tienen sobrepeso. Porque entonces también se pueden lesionar por el peso. ¿Sí? Hay que trabajarles diferente, hay que trabajarles un poco más de cardio, que no hay tanto de fuerza. A la fuerza, bueno, hay autores que dicen que el promedio de los niños, o sea, en su promedio de peso, sí, al trabajar de fuerza. ¿Sí? Pero cuando ya, o sea, pasan de esos lumbrales, hay que trabajarles diferente, tanto ya sea en parte de bajo peso o ya sea sobrepeso. Porque cuando tienen mucho peso se pueden también lesionar. No sé, por ejemplo, si hacemos unos, si intentamos hacer unos touch-ups, por ejemplo, con los niños. Ellos, o sea, no van a tener como la fuerza para poder soportar todo el peso que tienen. Si hablamos de obesidad, ¿no? Obesidad. Si hablamos de sobrepeso, pues podemos trabajar diferentes formas. La idea también es empezar a, con la fuerza, a trabajar un poco para poder bajar de peso. Sí, no solamente el calcio, sino también fuerza, 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 resistencia, o fuerza, digamos, con el mismo peso, con el mismo peso, o con, digamos, algún pesito del compañero, con las pelotas, con los balones. Bueno, sí, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando tenemos la población tan diversa cuando trabajamos en un colegio. Porque no todos son saludables, van a tener, o sea, los niños, por lo general, ellos son, o sea, en un colegio son 40, 40, entre comillas, problemas que tú tienes que trabajar como entrenador o como profesor y saber manejarlos a todos. Que todos van a tener problemas psicológicos, emocionales, familiares, de peso, de bullying, ¿sí? Y que también ven la parte de educación física o la parte del deporte también como una salida. Ellos dentro del juego, si ustedes se acuerdan de las teorías del juego, es también crear otras realidades que no la vivimos día a día. Las realidades de la felicidad, las realidades del compañerismo, ¿sí? Porque el juego nos permite eso. Y los niños, por lo general, ellos, o sea, o se meten pues de lleno en el juego o realmente nunca quieren estar ahí. Entonces, el deber de profesionales de cultura física o del entrenador o del docente o como ustedes lo quieran llamar, es hacer que el niño siempre interactúe para que esos beneficios que estamos adquiriendo lo tengan. Que es difícil, claro, va a ser difícil. Algunos lo van a coger muy fácil, otros no. Pero nuestro trabajo va a ser eso. Así como dice aquí, generar mayor adherencia a la disección de actividad física por día. O sea, es salud. Realmente es que los niños desde chiquitos aprendan a que hay que hacer ejercicio por salud, que es lo más importante. Que lo demás viene por añadidura, sí. Pero que la parte más esencial de la vida es la salud. Con salud tenemos todo. Ya que ellos decían ser deportistas de alto rendimiento, porque ellos lo decían ser, no porque los papás lo quieran o lo exijan. Que los niños vean como el deporte una opción dentro de su vida cotidiana, perfecto. Pero también que los niños empiecen a entender que el deporte es opcional siempre y cuando les gusta hacer. Hay niños que realmente no les gusta hacer y también es respetable. Que de pronto no encontraron un buen profesor que les incitó o que de pronto no les dio con el deporte que les gusta, o porque el deporte que les gusta es muy costoso y no es tan accesible, o simplemente porque no les gusta y ya. Pero nuestro deber obviamente siempre va a ser que a las personas les guste hacer ejercicio por salud. Listo chicos, ¿alguien más? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos hasta ahí? Nos escuchó a Sergio, a David. Hola chicos, me siento hablando sola hoy. Hoy sí de verdad me siento hablando sola. ¿Todo en orden? Pero vale. Aquí estamos, aquí estamos activos. Sí, me siento hablando sola. Sí, profesor, estamos bien. Me siento como, o sea, literalmente hablando sola, sola. Aparte que ya lo rapidísimo me siento hablando sola. Bueno, más de los beneficios es mejorar la función cardiovascular, chicos, es importante. Si el corazón no funciona bien, no funciona nada bien, nada que hacer. Mejorar la percepción de la imagen corporal e incrementa la confianza en sí mismo. Eso es demasiado, demasiado importante con los niños. Ojo, la imagen corporal de ellos es demasiado esencial para el tema psicológico. ¿Por qué? Porque ahorita con todo ese mundo de la tecnología, con las redes sociales, con todo y con todo y con todo, ellos siempre, o sea, ellos ven, observan modelos a seguir, ¿sí? Modelos fitness, modelos de que los niños, vean que se nos ronaron, entonces tienen la super chocolatina, los super guau, así que más. Y a veces, pues realmente, hay unas personas que no podemos tener esa condición física, pues porque genéticamente no nos da para, o económicamente no nos da para, entonces los niños, ellos también se crean esas películas adentro, y sobre todo los jóvenes, que quieren empezar a tener músculos, pero entonces son los puros flaquitos, 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 que no agarran, o sea, que no, que con solo pesitas no pueden, entonces ya a veces que el entrenador a decirle, tómese tal proteína, tómese una cosa, inyéptese, ¿sí? Y viene un problema grande, grande, grande de la imagen corporal. Y eso se ve mucho, sobre todo en los gimnasios, y con los adolescentes. Entonces, es muy importante aquí como entrenadores nosotros, el saber entender que todos los cuerpos no son iguales, y que tampoco hay que seguir un canon de belleza porque es muy complejo. Fulonito de tal es así porque, pues no sé, el entreno a ocho horas diarias porque él come muy bien, porque él tiene una economía para comprar ciertas proteínas, y por él tiene un cuerpo así. Pero yo no, yo me puedo entrenar una hora, como arroz con huevo, y sí, o sea, no puedo tener. Pero el problema es que la parte de la obsesión con el cuerpo es algo que uno lo ve como tan lejos, pero que ustedes si se dan cuenta en el gimnasio, los que entrenan, los que trabajan en el gimnasio, es algo que se ve día a día, ¿sí? El gimnasio por lo general, uno no va al gimnasio, o los estudios demuestran eso, ni siquiera como tal a entrenar. La gente va a hacer relaciones públicas, la gente va a conseguir pareja, la gente va a mejorar, o sea, como a, como también como a pelear consigo mismo dentro del espejo, y a pelear también con las personas, pero menos a lo que realmente debería uno ir a entrenar, que es por salud, ¿sí? Por salud, por salud, por su bienestar físico-mental, por mantenerse bien, por estar muy bien en el sentido de su glucosa, de su tensión arterial, ¿sí? La mayoría de gente vamos por otras, por otras circunstancias menos a lo que es. Y si eso, en los niños, no lo, no lo, no lo fortalecemos, cuando ellos crezcan y estén más adulticos, ellos van a tener mucho problema con la imagen corporal. Entonces también van a venir los, los, el problema de, de anorexia, de la bulimia, de obesidad, bueno, todo eso que ya hemos hablado anteriormente. General bienestar psicosocial, chico, importante. Acordémonos que la persona es un ser integral, que todo tiene que funcionar, su parte emocional, psicosocial, motriz, que realmente para que todo, 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 todo funcione, pues es difícil, pero pues se puede lograr, se puede lograr con qué, con una buena alimentación, se puede lograr con un buen, con un buen, fortalecimiento psicológico, que también viene de los padres, que también viene de nosotros, los educadores físicos, los profesores de actitud física, los entrenadores, sí, los nutricionistas, bueno, que es un, que es un grupo interdisciplinar, que nos va día a día y que nos lleva a que ese general, o sea, ese, ese bienestar psicosocial, lo mantengamos bien. Si nosotros como entrenadores no tenemos esto en nuestro, en nuestras vidas, ¿cómo también vamos a transmitírselos a los niños? Si el entrenador, el profesor, se la pasa comiendo empanada, con gaseosa, yo, o sea, ¿qué le voy a decir yo al niño que no lo haga? O los papás cuando lo hacen, ¿cómo van a decir al niño que no lo van a hacer? Si los papás son el ejemplo A. Si los chicos ven que el profesor de educación física, o los mismos entrenadores ven que uno entrena, que uno come bien, que uno come saludable, que uno tampoco es tan, como tan estricto en las cosas, créanme que para ellos siempre uno es como ese ejemplo a seguir porque es la persona que más está ahí, cercana, que yo puedo tener ese canon de seguimiento, si me hago entender, o no les pasa eso con sus alumnos, sus alumnos siempre van a querer ser como ustedes, ya sea los niños o las personas que ustedes entrenen, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿No, profe? ¿Sí, profe? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Sí, profe? Bueno, chicos, algo importante, algo importante es que me hiciste a los espeletos, pero todos los niños. Entonces, el entrenamiento de la fuerza debidamente planificado, ojo con eso, planificado y supervisado, ha demostrado mejores significativas, significativamente los niveles de fuerza en niños y jóvenes por encima del crecimiento normal y de la maduración. Ojo con eso, o sea, yo no puedo improvisar con los niños. Es muy importante saber planificar muy bien los trabajos con ellos y hacer también un control y una supervisión de lo que yo estoy planeando. Con los niños no se puede improvisar, chicos, de por Dios, no se puede. Si uno no sabe, no sabe, punto. Investiga, pregunta, sí, pero no voy a llegar a hacer cosas que realmente no tengo nada más que hacer. Entonces, yo lo hago así. No, ojo con los niños. Los niños son demasiado receptivos y ellos quieren hacer todo. Y también lo pueden hacer. Pero entonces, viene el problema de lesiones, viene el problema de sobrecargas, viene el problema de... La idea es que siempre planifiquemos y supervisemos bien lo que vamos a hacer. ¿Listo? Durante la infancia y el crecimiento de la fuerza, el incremento de la fuerza se relaciona con la maduración del sistema nervioso central. En esa etapa se progresan adaptaciones neuromusculares. ¿Alguien me recuerda qué son adaptaciones neuromusculares? Fisiología, chicos. Digamos que es como la conexión del sistema nervioso con los músculos, ¿no? Mediante las motoneuronas. O sea, mayor función de esos. Eso se produce por... ¿Cuándo hay qué? ¿Cuándo hay? ¿Cuándo hay qué? ¿Estímulos? Ajá, sí, estímulos. ¿Sí? Hola. Chicos. Señora. Ok. Complementamos las adaptaciones neuromusculares. Ok. Cuéntenme. Cuando yo genero un estímulo... ¿Y? ¿Y? ¿Se generó una reacción? Sí, más o menos. O sea, esas apreciaciones neuromusculares no se hacen porque sí. Yo tengo que también generar varios estímulos para que esas neuronas, digamos, que tengan esa eficiencia, esa efectividad con parte del sistema muscular, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, que yo al niño lo ponga a hacer algo muy básico o que yo al niño, por ejemplo, lo rete, ¿sí? Vamos a hacer esto, si se quema, en tanto tiempo, si se... O sea, ese proceso del estímulo es demasiado importante en ellos. Como también para nosotros. Obviamente que los niños, niños, es más. Porque están en ese proceso de ser una esponja que todo lo van absorbiendo. Entonces, para ellos todo eso es benéfico. Que si, por ejemplo, tengo que subir una pelaraña en tanto tiempo, pero no lo hago, a la primera vez no lo puedo hacer, pero a la segunda vez ya lo puedo hacer. Y ahí esas adaptaciones neuromusculares se van acumulando y van también a la, digamos, a la memoria motriz. Entonces, es muy importante con los niños eso. Por eso hay que saber planear y tener muy bien los ejercicios que yo les puedo hacer a los niños. Con la idea de que todo lo que hagamos sea beneficios para ellos. Benéficos para ellos. ¿Listo? Aquí como nos dice, se producen adaptaciones neuromusculares como reclutamiento de unidades motoras, mayor capacidad de contracción y de relajación de las fibras y adaptaciones musculares infínsecas. ¿Cuáles son las adaptaciones musculares intrínsecas? Cuéntenme. Hola. Adaptaciones musculares intrínsecas. Chicos. Uy, no, 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 no. ¿No serían las que están dentro del músculo? O sea, ¿adaptaciones dentro del músculo? ¿Sí? ¿Y qué podría? No sé, es como la unidad. Recluta. Es como la silla. ¿Vieres que recluta? Contra, o sea, el intrínseco. Ajá. Y es más. Y es más peor que le. Acordémonos también, chicos, que, o sea, el músculo también va hacia los tendones que también van hacia los huesos. Entonces, esas adaptaciones también, o sea, fortalecen, fortalecen la parte interna de lo que le puse a ustedes en el parcial. La forma de, la estructura del músculo siempre va conectado hacia el hueso. Entonces, al fortalecer esa parte, y ahí no solamente es el volumen del músculo, sino también sus adaptaciones por dentro, sus conexiones se fortalecen. Entonces, también evitan muchas lesiones más adelante. ¿Por qué? Porque la articulación va a estar buena, porque los ligamentos van a estar fuertes, porque los huesos van a estar más fuertes, que si yo las dejo simplemente ahí. ¿Sí? Sí, sí, profe. Ok. Sí, profe. También, gracias. También, bien. Importante. Ojo, chicos, hay unos principios de entrenamiento en cuanto a la fuerza en el tema de infanto juvenil. Porque no solamente con los niños, 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 porque con ellos se trabaja más predeportivos, más trabajos psicomotores. Ya cuando estamos en un rango más o menos entre los ocho y los doce, quince años, ya podemos empezar a trabajar un poco lo que es la fuerza. Pero, claro, obviamente, planificando muy bien, ¿no? No fuerza de aumento de fuerza, sino más fuerza interna y también externa, pero sin el hecho de levantar como tal peso o sobrepasar como tal. Aunque aquí en principio se llama la sobrecarga. Pero, bueno, el primer principio que vamos a trabajar es el de la progresión. Que es, simplemente, es no usar mayor peso, sino aumentar los desafíos para estimular la adaptación y el interés. Ojo con eso. Es más o menos como los retos, ¿sí? Si yo le digo al niño, no sé, vamos a subir, vamos a pasar el pasamanos en dos minutos y la segunda va a ser en un minuto y medio. Eso es como tal, ese es el aumento de desafíos. No lo va a colocar al niño a cargar otro niño y a pasar el pasamanos. No, todavía no. Pero por ahora, sí, a esas edades, yo lo que le puedo decir es, listo, dos minutos la primera vez, un minuto y medio de la segunda vez y vamos a intentar hacer un minuto la próxima vez. Claro, no es una sola sesión, ¿no? De aquí a un mesecito o quince días, no sé, también depende, pues, del niño qué tan ágil puede llegar a ser. ¿Listo? El principio es de la regularidad. De dos a tres sesiones por semana en días, no consecutivos, ni mantenidas a lo largo de la infancia, los adolescentes, para que esos beneficios se perduren. Claro, yo no puedo colocarle siempre a los niños lo mismo todos los días, ¿sí? Pero sí tengo que repetir ciertos ejercicios para que ellos también aumenten esa capacidad de esos ejercicios. Por ejemplo, los rollitos. Yo dice, los rollitos yo voy a hacer los, vamos a hacer, no sé, cinco rollos seguidos. Yo los pongo el lunes, el miércoles y el viernes, ¿sí? No se los puedo colocar acá tampoco todo el día o todos los días. O sea, simplemente también para que el niño aumente también otras capacidades y también vea otras cualidades que también puede mejorar. Simplemente que hay que también repetirle como tal los ejercicios. Con ellos siempre se tiene que repetir mucho y aquí es donde viene el principio de progresión. También desafiaros con ese mismo ejercicio, hacerlos diferentes, ¿sí? O con las modificaciones que se pueden hacer, ya sea en tiempo, ya sea en dificultad, bueno, en fin. Ojo aquí, con el principio de la sobrecarga. Entonces establece que el cuerpo debe entrenar con una exigencia superior a lo que es sometido normalmente. Puede cambiarse la intensidad, la frecuencia o el tipo de ejercicio. Sigue que más o menos son como los mismos principios del entrenamiento, solo que se adaptan a los niños, que realmente es muy importante que lo tengamos bien en claro para trabajar con ellos. La sobrecarga, claro, a la exigencia, a lo que normalmente yo lo pongo a hacer. Entonces, no sé, enlazo. Entonces, a velocidad, un minuto. Entonces, de a poco ya le pongo dos minutos, le pongo tres minutos, ¿sí? No va a ser una semana, puede ser más o menos en 15 días, un mes, depende también, pues, del niño como también me va demostrando a mí que yo también le puedo exigir. ¿Listo? El principio de la creatividad, ojo con eso, los niños son, los niños se aburren fácilmente. Entonces, es importante con ellos siempre tener esa creatividad, pero con mayúscula. Porque ellos, o ustedes lo tienen muy activos y los tienen muy receptivos a la clase, o ustedes lo pierden. Entonces, con el niño y la creatividad es muy importante, tanto como entrenador, yo proporcionar esa creatividad, como para ellos también explorarla. ¿Sí? Yo también tengo que darle las indicaciones a ellos de poder ser creativos. Ah, bueno, yo tengo un grupo de días chicos, vamos a hacer por parejas, no sé, vamos a empezar a, o sea, tenemos un ejercicio de base, ustedes, cada pareja tiene que hacerlo de diferentes formas, sin repetir. ¿Sí? Entonces, con ellos siempre es importante, 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 eso porque siempre los van a tener alertas. O si no, perdidos. Y tener 10, 20, 30 niños perdidos, eso sí que es un problema. El principio de la diversión, son niños. Más que otra cosa, más que nosotros pensar en sus capacidades, en sus cualidades, en sus rendimientos. Eso digamos que es para nosotros los entrenadores, pero para los niños no. Porque los niños tienen que también disfrutar el ejercicio, el deporte, tienen que gustarle de una forma en que ellos lo quieran hacer. Y también va mucho el entrenador. Yo me acuerdo cuando yo era niña, yo tenía una entrenadora de natación que a mí me daba miedo, y a mí no me gustaba ir a entrenar con ella porque me daba pánico ir a entrenar con ella. Y nunca me gustaba. Y para mí era una tortura llegar a entrenar porque la señora era muy brava, era muy exigente, y como que uno no lo disfruta. Yo tenía como, no sé, como 8 años, que se suponía que ya estaba en una fase de profesionamiento de la técnica, y a mí no me gustaba, no me gustaba y no me gustaba, y sufría. Entonces con los niños también pasa eso. Si un entrenador no, tampoco es que sabe qué payaso de la vida, no, no, no. Pero sí que uno con los niños sea también muy receptivos porque ellos son, o sea, ellos o vienen esas dos partes, o uno lo aman o uno lo odian, pero intermedio no pueden ser. Entonces con los niños hay que tener mucho cuidado en el tema de la diversión. Hacerlo también con disciplina, obviamente, pero también con diversión. Porque son niños, y los niños juegan. ¿Con amor, con amor? Con amor, claro que sí. Con mucho amor, con mucho cariño, con sensibilidad, chicos, porque a veces los niños no sabemos qué pasa en la casa de los niños, no sabemos qué problemas tengan los niños. Y eso es uno de pronto, es como, flanito de tal, no hice la actividad y qué problema tan de raco. No, sencillamente pues ir a conversar con él, decirle, venga, pues intentar también ser amigos de los niños. Porque los niños, como les digo, o uno lo ama o uno lo odia, pero esa parte intermedia no existe para ellos. Entonces sí tener mucha precaución para trabajar con niños. El principio de la socialización, claro, los niños, ellos por lo general se pelean entre ellos. Pero cuando ellos están dentro de un equipo, son amigos. Entonces, ahí sí ya dejan las diferencias para un lado, y ellos ya hay ese valor del compañerismo, ese valor del querer ganar. Entonces yo me uno con que es, entre comillas, mi enemigo. Entonces socializo más con él, que de pronto después ya me caiga mejor el niño, o simplemente ya no me cae mal. Entonces sí, el deporte también les permite eso. Y hay que potencializar eso con los niños. Los niños y las niñas, ¿no? Les mando toda exclusiva. Niños y niñas. El principio de la supervisión. Ojo, el profesional calificado disminuye los riesgos de lesiones. El profesional calificado. Chicos, ojo, no es fácil tener los niños, o sea, entrenar niños, hacer procesos pedagógicos con niños. Porque yo les digo, es demasiada responsabilidad tú el generar esas huellas nutricas, esas huellas psicosociales, esas huellas psicológicas en los niños. Y eso depende de nosotros. Hacemos parte de uno de los programas que más les gusta a los niños, que es la actividad física, que es el juego, que es el deporte. Entonces, el hecho de que seamos profesionales y que seamos personas que nos guste investigar, que nos guste ver nuevas formas, que nos guste profundizar en los temas, que nos guste también mirar la parte de psicología, que también nos guste mirar la parte de la nutrición, que también nos guste mirar un poco la parte de la rehabilitación. Eso y ahí nos hacen unos grandes profesionales. ¿Para qué? Para que yo disminuya los riesgos, no tanto de lesiones, sino todo realmente. Y obviamente, pues, en nuestro caso, que es mejorar la condición física, muscular, ¿sí? Y sobre todo, chicos, también el hecho de que nosotros con el deporte también ayudamos a los chicos a que en sus estudios ellos les vayan muy bien. La mayoría de deportistas son muy píos en cuestión de, digamos, académicamente, ¿sí? Y por todo el proceso de las neuronas, las que hablábamos ahorita, ese desarrollo cognitivo a ellos se les facilita más cuando hacen deporte. ¿Sí? Por la general, pues, son muy poquitos los que realmente uno dice que realmente no les va muy bien. Obviamente no hay en todo, ¿no? El deporte no es una regla universal, pero sí la mayoría de niños que hacen algún deporte son también muy píos en el colegio, en el resto, pues, de estudio. Chicos, ¿preguntas hasta ahí? No, claro. Profesor, ¿podría decirse que entonces el deporte es como muy integral? ¿Sí? Dímelo, repíteme de nuevo, Porta. O sea, el entrenador tiene que ser muy integral, o sea, tiene que saber prácticamente de todo. Sí, sí. Mire, la verdad, chicos, el tema de nuestra carrera a veces uno la ve como algo insignificante, porque creen que nosotros nada más vamos al patio y jugamos, y no es así, chicos. Los niños con uno son mucho más especiales que con la profesora de matemática o la profesora de ciencias, porque es que uno les da esas herramientas donde ellos crean otras realidades, en donde ellos por un momento también como que se liberan de sus traumas familiares y ellos juegan. Entonces, al jugar, al compartir con sus compañeritos, les gusta el espacio, porén, buscan del profesor. ¿Sí? Y uno de profesores tiene que empezar a mirar esas cositas porque también puede empezar a ayudar, ya sea, por ejemplo, con la psicóloga, ya sea, por ejemplo, con la rectora del colegio, o sí, o simplemente con la de mamás, o con los papás, porque es que uno de profesor uno se da cuenta de muchas cosas, inclusive es la parte misma física, si ustedes, por ejemplo, ve que a los niños, no sé, un ejemplo, los niños, o la niña que es pierna junta y patipatada, o sea, uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué la niña corre y se cae? ¿Por qué la niña no puede, no sé, saltar? ¿Por qué la niña no puede montar unos patines? Entonces, si uno ve que la niña todavía está pequeña y que yo le digo a la mamá, venga mamá, la niña hay que colocarle tales plantillitos para que las puntas se las acomoden, o sea, uno de profesor se da cuenta de eso, el profesor de matemáticas no se va a dar cuenta de eso, de ciencias o de geología o de lo que sea, uno de profesor sí se da cuenta de eso, no se da cuenta de, por ejemplo, de la reflexión que también hace tener los niños con la parte de socializar. O sea, si yo, por ejemplo, le digo a los niños, bueno, vamos a jugar, no sé, no sé, dermis o la llevas, lo que sea, y de pronto el niño no habla, no habla, digamos, con un tono de voz un poco alto para dar las instrucciones o para decir otras cosas, entonces empieza a decir, venga, aquí alguien quiere pasar algo, o a la niña, o en fin. O sea, uno de entrenador, sobre todo en esas etapas, tiene que ser demasiado observador con ellos, demasiado, demasiado. Como yo les digo, muchachos, es mucha responsabilidad, pero también es bastante gratificante que uno pueda ayudar en los procesos de los niños. Es muy importante que a los niños también a uno le cojan confianza, obviamente con todo el respeto, ¿no?, porque ellos son niños, pero pues sí el hecho de que ustedes tengan esa proximidad con ellos, y también les pueden ayudar, es muy bueno. Créanme que es muy gratificante eso. Igual también cuando estamos, o sea, no solamente digamos en educación física como está, sino cuando tenemos, por ejemplo, grupos de niños chiquitos, ellos son divinos. O sea, ellos son sin filtros, le van diciendo a uno de todo, les digo, o uno lo ama, o uno lo odia, ¿no?, pero en términos medios no pueden haber. Entonces con ellos es muy chido trabajar. Preguntas, chicos. Preguntas. Sugerencias. Profe, todos los, digamos, hay como temas muy delicados, ¿no?, en cuanto a los niños, o sea, como que, digamos, en cuanto al afecto y toda esa cuestión, pues podría hablar de problemas con los papás, ¿no? Sí, la verdad, tenemos a veces un problema con los papás, porque una cosa es lo que uno es el entrenador, y otra cosa es lo que digan los papás, por ejemplo, el tema del rendimiento con los niños. Un entrenador tiene que saber de qué, un sé qué estructura y el que coloca las cargas de entrenamiento, por ejemplo. Bueno, los papás se creen todos entrenadores, entonces van a decir, no, es que usted no le exige al niño, es que usted dice qué majo, es que no le para bolas al niño, es que usted, o una, dos, o usted lo sobrecarga, o usted realmente no le explota las capacidades que tiene el niño. Entonces, el tema con los papás a veces es bien delicado, sobre todo cuando son los papás que son demasiado controlados, o controladores, que los acompañan a todo, a todo, a todo, a todo, y aparte que les exigen ser los mejores dentro del deporte, ¿sí? Entonces es que usted tiene que ser el mejor, o sea, si usted no es el mejor, entonces usted no sirve, porque hay papás que son así, desafortunadamente son así, porque los papás nunca van a querer que sus hijos queden ni de segundo, ni de tercero, ni de cuarto, ni de último. Entonces, los papás siempre van a querer que los niños sean el primero en todo. Entonces, esas cargas emocionales con los niños hay que tener mucho cuidado. Y un entrenador también tiene que decir a los papás, mire, es un proceso de desarrollo, simplemente aquí es un tema más de juegos, es un tema más de capacidades, es un tema más de, no sé, de estimulación, que también es el que tiene que decir si realmente sí le gusta o no le gusta, pero es él también que tiene que decidir. Obviamente no a los cuatro, no a los cinco años, a los diez, doce años sí realmente es lo que quiere hacer, y si no, pues simplemente como respetar la decisión del niño. Para que ustedes tengan por ahí tiempecito, en las semanas de antes les voy a recomendar una película que se llama Campeones, no sé si alguno de ustedes ya lo vio, es española. ¿No? No, profe, no la había pasado. No, voy a buscar el link, porque creo que una vez me lo pasaron, yo hace poquito ya la vi por televisión. Rápidamente es un entrenador de baloncesto, y además siempre están en las grandes ligas, y él tuvo un problema, porque hubo un problema de conducta en la calle, entonces lo mandan a hacer trabajo social, y él tiene que ir a enseñarles al baloncesto, a un grupo de personas con discapacidad, y todo el proceso del entrenamiento, o sea, quitando la parte de discapacidad y enfocándose en la parte del entrenador, al inicio de la mente, pues que el desespero de él, porque es lo que dice, acostumbrado a estar en grandes ligas, a decir, no sé, vamos a hacer una finta, así que demás, doble pajo, salto, y claro, llegara a cambiar esa forma de hablar, esa forma de expresión, esa forma de explicar a personas que tienen discapacidad, y sobre todo discapacidad cognitiva, entonces, muestran todo el proceso del entrenador, sus adaptaciones, lo que tienen que hacer, igual por ejemplo, cuando nos puede también pasar a nosotros, nosotros estamos acostumbrados, digamos, a personas ya adultas, y ustedes le dicen a las personas, vamos a hacer tres series de 20 repeticiones, punto, y las personas entienden, ahora con los niños no, uno tiene que decirle como cinco veces que tiene que hacer tres series de 20 repeticiones, y a la tercera repetición le dice al niño, profe, ¿cuántas son? ¿cuántas vamos? ¿y qué más? O sea, es como vuelvernos a readaptar a las situaciones, y volviendo a la película, el man, el entrenador, obviamente que a principio le da fatal, debe una oportunidad donde, bueno, él también tiene un problema amoroso, porque la esposa quiere tener un hijo, pero él dice como que yo no quiero tener un hijo, porque también puede salir con algún problema, y él vive el problema entre comillas ya, entonces él dice no, entonces ya hay una oportunidad que yo llegué, le dice a uno de ellos como, profe, tranquilo, porque nadie en la vida quiere tener un hijo con discapacidad, y mucho menos, o sea, discapacidad física, con mi tío, perdón, entonces él empieza a cambiar su chip, él empieza a mirar otras cosas, él empieza a hacer, o sea, como entrenador, hacer otra metodología, porque había uno, por ejemplo, que no le gustaba bañarse, entonces hacer que el entrenador, o sea, esa relación de poder que tiene uno con los alumnos, hacer que lo logre, no la felicidad del entrenador, es lo máximo, no tanto entre la persona, porque en sí ellos tienen un mundo, pero como entrenador y como persona, él cambia del cielo a la tierra, porque las experiencias que nos dan todos los días los niños, en este caso, nosotros si trabajamos con niños, son gratificantes, quizás más que nosotros aprender de ellos, más que ellos aprender de nosotros, nosotros aprendemos de ellos, aprendemos a tener un poco más de sensibilidad, aprendemos a tener un poco más de ser más sociales, de entender más, de ser más pacientes, de la creatividad, porque es algo muy importante para nuestra profesión, la creatividad, chicos, entrenadores hay 10.000, 10.000, ahorita, por ejemplo, ahorita, todo el mundo hace rutinas, todo el mundo sube videos, pero sus alumnos les pagan a ustedes, porque son ustedes, y ustedes tienen cierta creatividad, y ciertos hechos, eso es importante, pero uno también lo va desarrollando cuando trabaja con niños, por ejemplo, y uno tenga 40 niños, niños y niñas, y uno tenga solamente un balón, hay uno que hace, una clase de traedoras, la creatividad, tiene que empezar a fluir, y es eso, muchachos. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? No. No, señora. ¿No? Chicos, les recomiendo, por favor, léanse el artículo que les mandé, es muy bueno, la idea era que socializáramos todos, el artículo, todos, 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 entonces lo dejamos para la próxima, para la, entre 15 días, porque la próxima semana es semana santa, y no nos vemos, para entre 15 días, pero porfa, porfa, revísenlo, es muy bueno, también es actual, es del 2018, entonces son cosas también, que se salen de, digamos que de los, de los parámetros básicos, de lo que siempre hemos trabajado, de qué decir, la psicoterapia, la psicoterapia, no, la idea también es empezar a ver otras cosas, más recientes, porque esos estudios también, eh, se hacen actual, con todo, digamos, con todo el problema, entre comillas, tecnológico, y con todo el problema psicosocial, y todo, entonces, esos estudios también son importantes, si los revisemos, porque pues estamos en actualidad, no estábamos hace, antes del 2000, listo chicos, espérenme que yo paro la grabación, de lo que se ha, no estábamos, porque, no estábamos, no estábamos, no estábamos, pero, no estábamos.